¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este campus virtual y sitio web. Esto es un vídeo explicativo o introductorio a la lista de reproducción dedicada a las oraciones de relativo o adjetivas. En esta lista, el alumno interesado va a encontrar un breve curso completo dedicado a este tipo de oraciones. A través del contenido de los vídeos, el alumno conocerá los nexos y el funcionamiento general de estas oraciones. Encontrará también una serie suficiente de ejemplos diversos que le ayudarán a entender y reforzar el conocimiento y estudio de las oraciones de relativo o adjetivas. Poco a poco se irán introduciendo más vídeo exposiciones que vayan completando el estudio de la sintaxis tanto de ESO como de bachillerato y, por supuesto, de ciclos formativos. Y además, las pruebas de EBAU, de aspectos siempre relacionados con la literatura española, pruebas de las que ya están disponibles en este sitio web una serie de vídeo exposiciones de diferentes aspectos y de distintas pruebas de varias comunidades autónomas, siempre en lo referente, insisto, a lengua y literatura. Deje sus comentarios y sus dudas en los vídeos y procuraremos contestar lo antes posible. De manera que ánimo y adelante. Muchas gracias y nos vemos dentro.